Llegó al Texcoco Beer Fest 2020, el festival en su quinta presentación juntó en un mismo espacio distintas propuestas cerveceras y musicales con más de 50 stands de cervezas artesanales. Bueno, ya estamos en el Texcoco Beer Fest 2020, un lugar donde las personas pueden venir a compartir, disfrutar, porque el lugar está increíble. Muchas casas cerveceras están presentes y bueno, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué tal ha estado la afluencia de personas? ¿Cómo ha estado este festival tanto el día de ayer y hoy? ¿Cómo lo ves? Bien, muy bien. Ayer llegaron 4 mil personas aproximadamente. La gente súper bien, no hubo ningún problema, todos contentos, todos tranquilos, comiendo, disfrutando, bebiendo. Tenemos 16 stands de comida, de todo, desde brochetas, salchichas, paellas, prácticamente para todos los gustos. Es un esfuerzo de varias personas con la idea de difundir efectivamente la cerveza artesanal, el consumo local y que los cerveceros puedan acercarse con los clientes, ¿no? Una de las características principales del Texcoco Beer Fest 2020 es que sus expositores son en su mayoría especialistas en cervezas artesanales. Esto con el propósito de que las personas vivieran de un evento único. Además, todos pudieron disfrutar de la transmisión del Super Bowl en una pantalla gigante. La cerveza artesanal estuvo disponible en todas sus presentaciones y tipos, asegurando que los asistentes tuviesen a su disposición una enorme oferta en sabores. Recuerda suscribirte a nuestro canal en YouTube Festis TV y estés enterado de los eventos que difundimos. Recuerda suscribirte a nuestro canal. Vive la experiencia, vive Festis, tu medio de difusión de eventos.